¿Qué tal amigos de youtube? con un video acerca del Roland EA7 en este caso ritmo norteños hago la aclaración que no toco yo muy bien, pero es escuchen los ritmos, no es para que vean los ritmos, tengo los ritmos en venta y también el teclado, cualquier pregunta me pueden hablar vámonos con esto les dije que el teclado tiene sus cuatro variaciones finales wow todo tiene el teclado realmente vámonos con un otro otro ritmo norteño este en este caso es un ritmo de polka algo que dice así ahí está eso también le puedes poner el sax escuchen cuatro variaciones final vámonos con otro ritmo aquí en este caso el ritmo de el centenario en este caso Ahí está Otro ritmo aquí, ritmo de bolero Vamos a ver el ritmo Otro ritmo aquí, es el ritmo de chiquilla cariñosa Malo que dice Aquí también le pueden poner Bueno este es el ritmo de cumbia Ok entonces este ritmo, vámonos con otro ritmo En este caso la cumbia del sol Algo que Que dice así ¡Suscríbete! Escuchen? ¡Suscríbete! Cuatro balaciones Wow Final Ahí está la cumbia del sol Bueno pueden tocar varias cumbias con este Vámonos aquí con un guapango norteño Saludos superaciones Final Ahí tú ves también Bueno tenemos la chona Vamos con la chona Final Bueno pues ahí tenemos los ritmos norteños Ritmos norteños Tengo el teclado en venta También los ritmos Cualquier pregunta me pueden hablar Mi teléfono es Área 805 796 6436 Por su atención Muchas gracias Y bueno Que tengan un excelente día